El aplaudidor oficial de la cuarta T y productor de narcoseries de Pigmenio Ibarra se convirtió en tendencia luego de afirmar que Ciro Gómez Leiva debía disculparse públicamente por defender la verdad histórica. Asimismo, en sus redes sociales Ibarra afirmó que Enrique Peña Nieto orquestó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se ha trabajado en detalle y perdón, porque nos piden disculpas, nos piden que ofrezcamos disculpas, entre otras cosas por haber presentado aquí durante cinco años, seis años, tus reportajes y de eso nos vienen a decir hoy que nos disculpemos. No, 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 yo te vengo a decir aquí que la verdad impacta. Yo presento la información con el trabajo de mi equipo. Lo que te acabo de decir es que la verdad, ¿sabes cuál es su problema? El periodismo de oídas. Sin embargo, el discurso de Ibarra es contrario a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esa misma mañana afirmó que Enrique Peña Nieto sabía lo que estaba pasando, pero que eso no lo hace necesariamente culpable. ¿Usted sabe, tiene conocimiento, si esta investigación contempla la declaración del expresidente Enrique Peña Nieto? Peña Nieto. Bueno, se está llevando a cabo la investigación, no termina todavía. Esto fue un informe que entregaron los expertos independientes que están ayudando en toda la investigación. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta. Todavía falta.